Muy pero muy buenas noches para toda la tienda, para todos los cumbieros. ¿Hay solteros en esta noche? ¿Dónde están los solteros y las solteras? A ver, para los que salieron de trampa en esta noche, ¿dónde están? Hoy, muy humildemente, les vamos a mandar show en vivo de cumbia de Fabricio Díaz. Y como dice... Y las manos arriba, las manos para arriba, chico, y palmas, palmas, a ver, ya te llevo, a teoría, bebé. Y como dice... Y las palmas arriba, las palmas arriba, a ver, se sufre, pero se aprente a mi vida. Y así arrancamos la noche, ¿cómo dice? 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 Arriba ahí donde están los cumbieros que a ver, como dice, como dice, y suena Fabricio Díaz, bebé, y aplausos ahí, muy pero muy buenas noches. Muy pero muy buenas noches una vez más, saludo especial para la gente de la tienda ahí para Fede, muchísimas gracias para todos los amigos que vienen siempre ahí a hacer el aguante a Fabricio Díaz. Me dijeron que en la esquina se baile a cumbia y en esta noche le vamos a mandar eso, como dice. Y la forma está arriba, ¿verdad? Cunga. Y que explote, y que explote, y que explote, a ver, sí. Baila, y baila, y baila la cumbia, con sabor, con sabor. Baila, y baila, y baila, y baila la cumbia, con sabor. La oración se apegó retado, esto no te fue ¿Y cómo? Cuando en la corrió el sueño Me veo estremecer Cuando tu boca a veces no fue ¿Y cómo te hice? Cuando ya sabes volar Es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer ¡Fuerte ahí, a ver! Yo quiero que me toque una combina Yo quiero que la baile maribel Quiero verse oración se apegó retado, moviendo los pies Yo quiero que me toque una combina Yo quiero que la baile maribel Quiero verse oración se apegó retado, moviendo los pies ¡Y escucha! ¡Cubia! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Ay, te olía, bebé! ¡Foro, foro, foro! Y las manos arriba, gritando Y aticando, y aticando Y como dice Fony ¡Vámonos! ¡Foro! ¡Foro, foro! ¡Como dice! ¡Oh! ¡Fuerte a ver! ¡Sí! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Suena! ¡Abrillo día bebé! ¡Y los hinchas derriben a ver! ¡Y los hinchas de bola! ¡Como! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! ¡Que explote! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Como dice! ¡Y para los que van a amanecer, bailando! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que sigan las codas! ¡Que sigan las palmas arriba! ¡Porque Fabricio Díaz llegó! ¡Y todo suena! ¡Escuchá! ¡Y que explote todo! ¡A ver! ¡Sí! ¡Como dice! ¡Ya! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Viste! ¡Como dice! Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas a ver Y dónde están los cumbieros En la esquina a ver A ver, ¿hay románticos en esta noche? ¿Dónde están los enamorados de esta noche? Miralo, para vos amigo Este tema, te lo canta Fabricio Díaz Con una manita bien arriba, toda la tienda Porque nos ponemos románticos Y dice La situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras te estoy hablando ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti? ¿Cómo decirle que sin ti? Me sorprendido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Ese corazón anito va a llamarte ¿Cómo decirle que sin ti? Está claro que ya hoy te vas Que en mi corazón que no lo quería temblar Dejé la semana, tu cariño, tu calor Dime cómo Dime Y ¿Qué? Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y se va Se va, se va, se va, se va ¿Cómo dice? Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? Y hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti? Uy, dice Como piquí para que no se dé ni cuenta Que no te vuelve ya no estarás Más junto a mí Manos arriba, palmas ahora El que no hace palmas te pone la gorra Y suena, y suena A mí se odia, bebé Palabó, palabó, palabó Y seguimos, seguimos Y donde está el grito de los solteros Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Y por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No, no debes llorar más Pronto lo desviarás Son cosas del amor Son cosas de verdad Lo debes entender Y el día de pasar Si quieres un amor Sincero a qué soy yo Yo sí te quiero de verdad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Son cosas del amor ¿Qué? Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que allá lleva yo A tu corazón Son cosas del amor No, no, no Y que sigue aquí loco Que sigue aquí loco A ver Porque esta noche Suena Abríselo día, bebé A ver Recordamos las redes sociales Fabriciodía.com Para todos ustedes Ahí nos pueden seguir Van a encontrar Los perfiles de los muchachos Y también que Tenemos Sonrisvá Campecitos Todos Todos amigos Para todos los pibes Para todas las pibas Muy humildemente Para todos ustedes Sigue sonando Fabriciodía, bebé Antes de continuar Muchísimas gracias A toda la gente de la tienda Los artistas Por la buena onda Por el espacio Esto es Fabriciodía Para todos ustedes Quiero un fuerte aplauso Para todos los músicos Fuerte aplauso para ustedes Muchísimas gracias Lo que no quieran Se irán a las redes sociales Fabriciodía.com Ahí están En Instagram De cada uno de los chicos Y seguimos con la mano Y bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Y las palmas Y palmas Arriba y arriba A ver Amigo Yo creo que más de uno Acá se va a esconder Perro ¿Vos decís? ¿Vos decís? El que no hace palmas ¿Qué? El que no hace palmas Perro Es un doble vida Es un doble vida Tenemos que conversar Y a mi situación No la aguanto Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a sola ¿Y cómo decís? Todo comenzó ¿De dónde? Acá en la tienda Papá Sí Hoy la conocí Y me descubro Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Y nos faltan a ver Hoy doble ¡Sí! Yo estoy con una De la cara a la otra Y yo corriendo Sobre el saldado ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Querido amigo Dame un consejo Las dos medidas Todos son pecos Con tu vida Que no a perderla Que no a perderla Y seguimos con las manos Y arriba haciendo palmas Y palmas a ver Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y el que no hace palmas Y eso es lo de vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime la verdad ¿Tú estás segura Que necesitas con él? Yo no sé El antiguo Es el antiguo Puro muy libre Como la víctima ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Fuerte! Yo soy tu maestro Y tú puedes enseñarte Y mi segundo en tu vida ¿Cómo es posible Que me digas que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Yo soy tu maestro Y tú puedes enseñarte Y en tu cuerpo No conozco Todas las llamas Y tú más partes ¿Cómo es posible Que me digas que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño ¡Ya no vas a ver! Yo estaba hasta mi vida De mi chico Te hace amor Me estrella Apatito Te rompe Y tú conectó Junto a mi tonilla Y se volvió Una venidol Ahora tú me dices Que ha vuelto El antiguo amor Y que lo quieres Lo amas Y con él Vas a casarte Estás atrasando Y más soplen Para conseguir Te voy a hacer Pero piensas Mal y entiendas Mi amor Te hace más grande ¿Cómo dice? Lo que me dice tu hermano Tiene mis retina Y es el tipo de contesto Que no puedo escuchar Y no puedo seguir viviendo Si a mi lado Y como canta en la tienda Vuelve Te necesito Mujer y al Vuelve Te estoy ardiendo De paso Yo soy tu maestro Que supuestamente Y fue el segundo de tu vida Pero el primero en amarte Como es posible Que en el día Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Que si tu maestro Que supuestamente En tu cuerpo No puedo escuchar La más y encima Aparte Como es posible Que en el día Que lo amas Y que sigan Las palmas arriba Las palmas arriba A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y cuida Al yo día bebé Se escapa de mi brazo Si tú te metes en mi corazón Así como si nada Y si te metes en mi corazón Así como si nada Si te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Vaya ahí, piensa en lo que piensa, diga lo que pasa, yo viviré contigo, toda la perra muy gente, lo que piensa, diga lo que pasa, yo viviré contigo. Y de repente, muerde ahora, y de repente tú, déjame a llenar mi corazón, para la gente sin miedo, es una figura ahí, como dice, sí. Fuerte, 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 fuertes esos aplausos. Muchísimas gracias a toda la gente de la tienda, a toda la gente de la esquina, a Fede, a nuestro amigo ahí, por hacernos el aguante de acá, hay que estar por primera vez en la tienda. Bueno, pasamos a recorrer las redes sociales, fabriciodíaz.gay, nos pueden seguir en Instagram. Y para todos los que están afuera, los invitamos que nos, un poquito más, entramos todos. Y le seguimos mandando cumbia. Amigos, ¿estamos todavía preparados para seguir mandándolo cumbia? A ver, mandame una base ahí. Y dónde están los solteros, con las manos arriba, las manos arriba. Y dónde están los que vinieron de trampa en esta noche. Para Diego ahí que está presente, para todos ellos. Y seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, y las palmas, y las palmas, y palmas arriba y arriba. Vamos a ver, seguimos recordando clásicos, amigos. Seguimos recordando clásicos, no más. ¿Cómo dice? Con las manos bien arriba y todo, y todo, y toda la tienda. De un lado para el otro. Porque Fabricio Díaz llegó y canta así de esta manera. No imaginas cómo de nosotros han hablado. ¿Cómo dicen? Dicen que por ser amantes somos descarados. No es la saber que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. No es la tienda que flota. Dicen que por ser casas no somos algo prohibido. ¿Cómo dicen? Que yo tengo a mi mujer y vos. A tu marido, amor. Y que nada nos importa, ni siquiera lo llevo. Que no merecemos nada, solamente un castigo. ¿Cómo dicen? No vivimos. Si la gente. Un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Yo saben que todo, todo nuestro amor es puro. Que fuego y pasión que no se apagarán. Yo te lo aseguro. ¡Fuérrate a ver! Nos conteran solo por amor. Dicen que lo nuestro es sin moral. Que somos amantes y nada más. Somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Y después no hay pasión que no se apagarán. Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Ay, cómo dicen! Y que sigan las fiestas, que sigan las cosas. ¡Ven! Y como dicen, ¿cómo dicen? ¡Sí! Y las manos arriba, haciendo. Y palmas, palmas. A ver. Y aquí llegó. Avisión. Y lo cantamos todos juntos. Y que pronto, ¿cómo dicen? Hoy volví a verte. Se nota que tú me quieres. No me importa que tú no yo estés. Si quieres, se sale con días de todo pa' mí. Hoy volví a verte. Verte se nota que tú me quieres. Si quieres, no me importa que tú no yo estés. Si quieres, se sale con días de todo pa' mí. Yo te voy a ir a hacer. Hoy te vi. Hoy te vi. Y me quité por él, pero no lloré. Te vi, te vi. De la mano culé. Y me quité por él, pero no lloré. Al verte tan contenta, cuando te abrazaba. Te trajeron recuerdos de cuando yo te besaba. Mi vida era perfecta cuando estabas cerca. Te miré a los ojos y te dije que te amaba. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón. Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón. Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. ¿Cómo te dice? Hoy te vi. Te vi. De la mano culé. Y me quité por él, pero no lloré. Te vi, te vi. De la mano culé. Y me quité por él, pero no lloré. 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 ¡Fuertes aplausos! A ver, a ver. A ver, perro, la vamos a ir corta. Sí, sí, sí. ¿Está cansado? ¿Y qué pasa si hago? Que las manos arriba, las manos arriba, y que se armen las parejas, como dice. Me fue pa' el baile, me emborraché, miré una chica, era tan bella, era tan bella la que quería comer. Fuerte. Me vení falda, yo usaba un toque, y una tanguita que se le dio esa colita, y el ajito, las manos arriba. Y yo era amor, esa chica era amor, y yo era amor, esa chica era amor. Y le sigo a los pies, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Me pone la cadena, y la que me pone la cabeza, pisa la boquilla, y yo tomo hilo y cerveza. ¿Y para qué? Y como dice, loco de la cadena, y las palmas arriba, las palmas arriba, y me suelte, y me suelte, y me suelte, y yo voy a beber. Escucha, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está la gente de la tienda en esta noche? Que la vino a pasar bien, los que están tomando cerveza en esta noche, a ver, los que están bebiendo para olvidar, los que dejaron el marido de la casa. ¿Cómo dice? A ver si te acordás. Y no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Que explotaba. Que viva la tienda, que viva. Y muero de amor. Y sé que te vi, yo sé lo que viví, y muero por vos. Me acuerdo de amor Pero tú rezas, tu dulce caricia que me enloqueció ¿Cómo olvidar aquella noche de orde? Cuando mi madre acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin anhelos Quiero volverte a ver Mi pueblo de amor Mi pueblo de amor Y las palmas arriba, las palmas arriba Mi pueblo de amor Mi pueblo de amor Mi pueblo de amor Mi pueblo de amor No este mal Miände ¿Y dónde está esa kit de Paranico B? Hola, migueras, hola, migueros Estuvieron bien para venir a esta alta previa En la tienda de los artistas Con Fabrizio Díaz y los musiqueros Agitando el avíspero Y a las cuatro voces, papá Cuatro y media yo cego Golpeo con carpusa Que no tore el perro Después de la señal Tu mujer abre con testa Se fue el guapachata Comienza la fiesta Y que se arme el quilombo a ver Otra vez y otra vez y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez y otra vez y otra vez La guapachata te va a crecer Y otra vez y otra vez y otra vez A tu mujer la re amé Y otra vez y otra vez y otra vez Toda la tarde con tu mujer Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Y seguimos con las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Porque esto suena así Y dice ¡Báil, báil, 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 Cuando vayas a bailar, te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar, te olvidarás De mí, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Pasito a todos Sí, sí Pasito a todos ¿Cómo es? Pasito a todos Pasito a todos Pasito a todos Sí, sí Pasito a todos ¿Cómo? Pasito a todos Pasito a todos Y que siga, que siga, que siga la fiesta ¿Cómo dice? Quedan un beso Quedan un beso Quedan un beso Quedan un beso Pasito a todos Quedan un beso Quedan un beso Quedan un beso Quedan un beso Pasito a todos Y como dice, será hasta la próxima Muchísimas gracias ¿Hacemos uno más? A ver si te acordás de esto que decía más o menos así Una cinta en tus manos Y la balita viene arriba A ver Una flor Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana La tienda de los artistas ¡Que explote! Una calle ¡Fue, fue, fue! Del amor que está en mi suelo ¡Fue, fue! De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y lo cantarás a ver No sé, ya lo es tan al Mañana asomará Su cara angelical Y como dice Y mi amor De buscarle ya va Conportar el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a la ventanal Mañana asomará Su cara Muchísimas gracias La tienda de los artistas ¡Dice! ¡Dice! ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias a toda la gente La tienda de los artistas Para la esquina más famosa Para Fede una vez más ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Así se despide Fabrizio Díaz! ¡Para todos ustedes! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!